A la puerta de todo el mar, en el peinocero y en el mismo sitio, que a la misma hora, que a la misma hora la estaba besando con otra persona Me decía que iba a mis amores y me engañaba y me engañaba Me decía que iba a mis amores y me engañaba Me decía que iba a mis amores y me engañaba Y me engañaba y me llevaba a costar y a mi vida como me estaba y me llevaba a costar y a mi vida como me estaba Y en el mismo sitio, que a la misma hora, que a la misma hora la estaba besando con otra persona La noche de la tormenta amare como lo diga La noche de la tormenta amare como lo diga Y en el mismo sitio, que a la misma hora, que a la misma hora, que a la misma hora, que estaba besando con otra persona En el mismo sitio, que a la misma hora, que a la misma hora, que a la misma hora, que a la misma hora y en el mismo sitio, que a la misma hora, que a la misma hora, que a la misma hora- ¡Gracias por ver el video!